Explora Antioquia, proyecto del Parque Explora financiado por el Sistema General de Regalías de la Nación, estuvo en tierras urraeñas. Buscamos visitar 60 municipios ubicados en 5 subregiones. Todas las experiencias que contiene la exposición Explora Antioquia tiene como objetivo principal conocer un poco más de nuestro departamento. Dicen que nadie ama y valora lo que no conoce, y este es uno de los objetivos de este proyecto, que grandes y chicos reconozcan los tesoros naturales que rodean la región. A veces conocemos un poco más de países externos que nuestro propio lugar, cierto territorio. Entonces muchas de las experiencias que vamos a encontrar nos hablan sobre esa división política que tienen los municipios en el departamento, nos habla también sobre los ecosistemas, sobre las especies, entre otras cosas. Una conexión que se genera con los diversos municipios a través de la exploración de las raíces culturales, geográficas y naturales, a través de la estrategia que saben despertar en los visitantes el interés por el saber que se desea impartir.